Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy muy bien después de tanto tiempo, nuevo video, ¿verdad? Nos agarramos unas vacaciones muy largas, pero ahora sí, ya vamos a empezar semanal, semanal con video. Así que hoy nos vamos a un lugar que nos va a llevar Feyo, que yo la verdad no conozco. ¿Conoces Feyo? ¡Ay, me extraña! Eso, vamos a dónde? A un lugar que se llama Edén, Edén. ¡Vamos, acompáñennos! Y ahora sí, bienvenidos al Baniario El Edén. Y les presento al carro Sardina. ¡Flex Elsa! Así que hemos llegado al lugar indicado donde nos trajo el compa Feyo. ¡Hola! Y trajimos pues las botanitas, tingas, quesillitos, achucho en chipotlada. No pueden faltar los refresquitos, por allá hay más. Para las personas como yo que no toman, yo no tomo. Ajá, bueno. No toman consejos. Y el refresco que toma mi compa Feyo, su refresquito. Pura vitamina, ¿verdad? A huevo, mínimo. Ahora sí, vamos a comer y de ahí vamos a dar una vuelta. Y ahora sí, provechito, provechito. ¡Salud! ¡Salud, salud! Pues vamos a hacer un concurso, a ver, a ver qué tal, qué tal nos va en este concurso. ¿Qué onda? Pero qué, 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 cómo va a ser, va a ser de reto, ¿qué onda? Mira, el que pierda en este concurso vamos a salir de en medio, vamos a subir en aquellas rotondas, pasamos los cuadritos y el que llega en medio es el ganador. Pero, pero va a haber un castigo, porque tiene que haber un castigo, si no, no le van a echar ganas, ¿verdad? ¿Cuál es el castigo? El que pierda va a ponerse... ¡Ah! ¡Oh, la verdad! ¡Una de traje de baño! Aquí nadie quiere ponerse traje de baño, no sé por qué. ¿Quién sabe el que pierde? ¡No va! ¿El que pierde? Tiene que, tiene que dar una vuelta en traje de baño, aquí en el bañario. ¡Ah, la Lupita tiene que, no le va a quedar a la suera! ¡Papello! 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 Bueno, el que pierda, el equipo, el equipo, el equipo que pierda, uno de los dos, tiene que escoger quién de los dos va a ponerse el traje de baño. Ese va a ser el castigo. Así que, comenzamos. ¡Uh! No sabe nadar. Si me estoy ahogando y me saco. ¡Ella no sabe nadar! No sabe nadar. Pero aquí andamos. ¿Quién va a ser? ¿Mi equipo? A ver, ¿cómo los equipos? Team back, team back, team back. Yo, yo con la buena. A ver, para mi equipo. Yo voy con Lupita. Vamos de nuevo a ganar, a ganar, Lupita. Vamos a hacer team back. Siempre ganamos. ¡Listo! ¡Vamos, ya decidimos! Dale, Lupita. ¿Quién sale primero? Nosotros dos. Salgo yo, porque tú sabes nadar y la verdad yo no, y tan siquiera gateando puedo llegar. Ok, dale. Ya tú le ganas a Peyo, como siempre le has ganado a Peyo. Ah, claro. Como siempre. ¡Traigo mi flotador, mira! Traigo mi flotador. Con flotador incluido. ¿Comenzamos este juego? ¡Tres, dos, uno, dale! ¡Vamos, vamos, Lupita, vamos! ¡Me va, me va, me va, me va! ¡Me va, me va! ¡Me va, me va! ¡Me va, me va, me va! ¡Me va, me va, me va! ¡Venga! ¡Helé, jeré, bore! ¡Helé, here, hé! ¡Cérrele, Lupita! ¡Dónde, sole, sole, sole! ¡Helé,条! ¡Helé! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos a probar! ¡Tten por una bat, perdió! ¡Vamos! ¡Empate! ¡No me empaño! ¿Empate? ¡Empatados! ya tenemos ganador de que se ponga el bikini la verdad me cansé bastante no manches no tenemos condición aquí el compas bello anda reclamando porque dice que tampoco yo llegué yo llegué pero nada más de tantito no llegaste al medio así que perdieron los dos otra vez vamos a repetirlo y el que pierda una vez para ver quién es el perdedor ahora sí vamos a comentar de nuevo ya me cansé mucho dale sale vamos vamos a hacer trampa ustedes hacen trampa ahí está mira va a contar va a contar va a contar ella va a contar uno dos tres pared bueno venga dog voy venga 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 en venga 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 ¡Ya tenemos un perdedor! ¡Tenemos un perdedor! ¡No manches algo sin habla! ¡Bikini! ¡Bikini! ¡Casa de amarre, gato! ¡Casa de amarre! ¡Ay no! ¡No manches! ¡No, Elena no! ¡No se vale si ya había llegado ya! ¡No, pero no! ¡Trampa, trampa! ¡Vimos el video y efectivamente tú no habías llegado! ¡Hiciste trampa! ¡Está bien, está bien, está chido! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Bikini! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡El Bello no quiere ponértelo! ¡Pero tiene que ponértelo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡En nuestra primera ronda lo hicimos bien! ¡Perdiste la ronda! ¡Perdiste la ronda! ¡Perdiste la ronda! ¡Eeeeh! ¡Ay, ay, ay! ¡Perdiste la ronda! ¡Eeeeh! ¡Se lo ponga! 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 ¡Eeeeh! 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 ¡Ahí está la doñita! ¡Vive! ¡Ahí está bien! ¡Vive! ¡Ahí está! ¡Ella la ha curado! ¡Ahí está! ¡Ya apúrate! ¡Ya apúrate! ¡Ya! ¿Quién perdió la doñita? ¡Venga aquí! ¡Él perdió! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Cómo me voy a poner? ¡Ah, no! ¡Pero espérate! Todavía que te lo vas a poner, vas a ir a modelar. ¡A modelar! ¡A modelar! ¡Sí! ¡A modelar! ¡No, no, no! ¡Porque te perdiste dos veces! ¡Te perdiste! ¡Te perdiste dos veces! ¡Yo llegué primero! ¡No! ¡No! ¡Te doy! ¡Muy! 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 ¡Ya le doy una vuelta! ¡Ya! ¡Que se lo puedo! ¡Muy! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! con bóxer acomodate la tira que modelle 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 asci no mas ya no 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 aaaah 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 Todavía falta, ¿cuál? Allá, bello. Allá. Muérale. Allá, allá, allá. Uno más grande, querida. ¡Llevo, dele! ¡Llevo, dele! ¡Llevo, dele! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Llevo, dele! ¡Llevo, dele! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, chiquita! ¡Ay, malo, madre! ¡No, hasta aquí ya! ¡No, la vuelta! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Vas a cumplir bien! ¡No, madre, qué malada! ¡No, apúrate! ¡No, apúrate! ¡No, la vuelta! ¡No, la vuelta! ¡Órale! ¡Si no, no vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey, Feyo! ¡Allá! Pide al público que pases modelando allá. ¡Sale! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Y ella modela así! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ya regresa! ¡Regresa otra vez! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! ¿Quieren una foto? ¿Quieren una foto? ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Una princesa! ¡Una princesa en bikini! ¡No más! ¡No, no, no! ¡Ya lo pagamos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Ya terminó? ¡Ahí vamos! Espero y les haya gustado el video. No olviden suscribirse, dejar su like y su comentario. ¡Nos vemos la siguiente semana! ¡WTF? ¿Cómo es? ¿Interventora? ¿Fue trampa? ¿O fue legal? ¡Fue legal, verdad? ¡No fue trampa! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya ni modo, teyo! Le dieron sus 6 a la tia. ¡Le dieron sus 5 en esto! ¡Nen! 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 Gracias.